Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy ponemos a prueba nuevos productos recibidos desde la web Maquillate. Así que si quieres saber cómo he hecho este maquillaje y qué me parecen como primera impresión esos productos, quédate a verlo porque empezamos. Pues bueno chicos, en el día de hoy vamos a probar nuevos productos que he recibido desde la web Maquillate. Y os cuento un poquito acerca de esta web. Es una web española que se dedica al tema del maquillaje. Vamos a poder encontrar marcas que de normal solamente podemos encontrar en plataformas tipo Aliexpress, que suelen tardar mucho en llegar y que son marcas muy muy interesantes, con la buena noticia de que nos van a poder gestionar estos pedidos, estos envíos, una web española en nuestro idioma aconsejándonos, en fin, una auténtica maravilla. Los envíos por supuesto son mucho más cortos, ya sabéis que en Aliexpress tardan una media de 1 a 2 meses dependiendo del producto, últimamente tardan un poco menos, unos 20-25 días. Pero si pedimos estos productos a través de la web, que por supuesto es mucho más cómoda, van a tardar entre 8 y 15 días, los pedidos están rondando los 8 o 10 días últimamente, así que por supuesto esa ansia la van a poder saciar mucho antes. La web es muy reciente, si no me equivoco la abrieron el 2 de septiembre, así que recién están metiendo todos los productos, también os dejo por aquí su Instagram para que los sigáis porque son súper majos, súper atentos, súper amables y desde aquí les quiero dar las gracias por haberme hecho llegar a estos productos que ellos eligieron y que creo, bueno, ya adelanto un poquito, que han acertado con muchos de ellos. Y la buena noticia es que Maquillera ha querido tener un detalle con todas vosotras y regalaros este código de descuento de un 15%, poniendo Cris15, también un 15% en todas las compras que realicéis en la página de Maquillaté. Y recordaros también que los gastos de envío por pedido superior a 30€ son gratuitos, inferiores nos llegan a 3€, son 2,95 si no me equivoco. Así que nada, ahora podemos por fin pedir este tipo de marcas tipo Focalure, You Can Be, Do Color, un montón de cositas súper interesantes de muy buena calidad que las tienen súper bien seleccionadas con mucha información, con swatch, así que os invito a pasar por su web y por supuesto toda la información os la voy a dejar también en la cajita de info. Los productos que vamos a estar hoy poniendo a prueba van a ser una base de maquillaje de la marca Pudayer N-Stick, una preciosa paleta de sombras de You Can Be que se llama Más y una máscara de pestañas y un labial también de la misma marca, de la paleta, marca You Can Be. Así que nada, vamos a comenzar con el maquillaje completo y os cuento impresiones finales. Bueno, pues vamos a comenzar lo primero con la base de maquillaje. Es una base de maquillaje N-Stick. Yo de este tipo de bases he probado algunas que me gustan bastante y las suelo utilizar sobre todo cuando salgo de viaje o cuando quiero hacer algún tipo de retoque a lo largo del día porque resultan muy cómodas de llevar. Es cierto que las bases N-Stick suelen ser un poquito más densas, más untuosas de lo que suelen ser lógicamente las bases fluidas por lo que no le van bien a todo tipo de pieles pero últimamente las bases N-Stick la verdad que la están mejorando en fórmula. Vamos a ver esta que tal. Es mi primera impresión, no la he probado. Solamente he mirado el tono y creo que me está un poquito oscuro pero bueno, vamos a ver qué tal queda. Como siempre para probar por primera base de maquillaje voy a hacer un lado del rostro con esponja y el otro con brocha para que podáis ver los dos acabados y elegir cuál nos gusta más. Voy a poner en el lado izquierdo, vuestro derecho, el acabado con esponja y en este con brocha. Ah, pues parecía que me iba a estar un poquito oscura pero menos de lo que yo esperaba. En este lado lo voy a poner con la esponja. Bueno, en este lado como veis ha unificado bastante bien el tono, el tono me va bastante acertado así que maquillate, habéis acertado en el tono un poquito más oscuro de lo que yo suelo ponerme porque soy bastante blanca pero muy muy bien. Como la cobertura es media ligera, sobre todo con la esponja que se suele llevar un poquito más de la cobertura del producto pues la verdad que el tono se ve bastante bien y el acabado como veis no es ni muy luminoso ni tampoco mate por lo que respeta un poquito la jugosidad de tu piel. Así que vamos a ver en el otro lado con la misma cantidad de producto que tal se comporta con la brocha. En la parte derecha o extra izquierda del rostro aplicado con brocha la verdad que el acabado es muy similar, quizá un poquito menos jugoso, más mate que en el lado izquierdo pero la cobertura es prácticamente igual, no hay gran diferencia en el acabado de un lado y otro pero sin embargo la base sí que la veo más integrada y más bonita en el lado de la esponja que en el lado de la brocha. En este lado es cierto que tengo más imperfecciones que cubrir pero veo la base como que no se ha integrado tan bien ni se ha unificado tan bien con la piel como en el lado con esponja. Vamos a poner un poquito más de producto para modular la cobertura a ver si esta base se deja modular en cobertura y os cuento luego que tal. Bueno pues como habéis podido apreciar se ha dejado modular perfectamente tanto en el lado de la esponja como en el lado de la brocha. Sigue gustándome más el acabado con esponja porque como veis se integra perfectamente la piel mientras que aquí noto que remarca un poquito más lo que son mis poros que en este lado. Aún así ha pasado de una cobertura media ligera a una cobertura media y creo que no hay ningún problema en seguir modulándola. Voy a darle unos toquecitos en este lado con la esponja porque me da la sensación de que se integra bastante mejor así que sin duda esta sería una base que yo utilizaría con esponja. En cuanto a la sensación en la piel la verdad es que no noto absolutamente nada. Las bases en este suelen ser un poquito más untuosas como os decía al principio pero noto como que no me he puesto nada, como que me he puesto mi cremita hidratante que me lo ha subido en la piel y que no tengo absolutamente nada en la piel. No tengo ninguna sensación pegajosa, ya sabéis que yo no suelo acelerar las bases pero es que esta tampoco lo necesita de momento. Así que lo que voy a hacer esta vez para no hacer muy largo el vídeo va a ser acabar el resto del maquillaje, lo que es polvo, corrector, etc. y seguimos con el resto de productos que os quiero enseñar. Bueno, pues terminado el resto del maquillaje del rostro deciros que los productos se han aplicado perfectamente bien como decía la base no tenía un acabado pegajoso no hacía que se pegaran ahí los productos sino que se ha dejado todo difuminar perfectamente de hecho estoy flipando con el acabado de la base me encanta como me ha dejado la piel y el tono muy muy acertado. Así que tenerlo un poquito en cuenta a la hora de elegir el tono si os la vais a comprar porque da la sensación de que es más oscura pero luego como no una cobertura excesivamente alta como que se camufla un poquito o se adapta un poquito a la piel así que a mí en concreto si os sirve de referencia mi piel el tono 7 me va fenomenal. Y bueno, me voy a pasar ahora seguramente a lo que más estáis esperando de este vídeo que es la paleta de sombras de Mask de You Can Be son 18 sombras al final del vídeo os dejaré un clip con los swatch y bueno, la paleta pues viene con un diseño muy bonito así como una máscara veneciana viene así en su cartoncito y luego lo que es la paleta tiene el mismo diseño viene con su espejo que viene perfectamente protegido con un plástico las sombras también vienen protegidas yo esta paleta no la he metido mano no sé cómo suachea no sé cómo queda en los ojos así que va a ser mi primera vez porque además no tengo ninguna paleta de esta marca y bueno, en este lado pues como veis vienen todos los tonos mates a excepción del tono del centro que es satinado y en este lado de aquí vienen todos los tonos satinados que me parecen tonos preciosos para ahora, para el otoño así que voy a comenzar sellando el corrector que he puesto en el párpado con este tono de aquí y vamos a ver qué look inventamos con esta bonita paleta este tono viene ideal para sellar el corrector como transición voy a coger este tono marrón que es un poquito frío para marcar lo que es la cuenca de mi ojo no sé qué hacer algo muy coherente pero voy a improvisar por probar varios tonos voy a coger este tono de aquí que es un rosita así clarito y lo voy a concentrar un poquito más en la cuenca para darle un tono rosado a la parte de arriba del maquillaje de momento las sombras están pigmentando muy bien y se están difuminando súper fácilmente voy a crear un poquito de profundidad y para eso voy a coger este tono marrón berenjena de aquí es como, en cámara se ve más marrón pero en realidad es como más rojizo berenjena y lo voy a poner marcando una V aquí abriendo un poquito como va a ir maquillaje hacia afuera yo normalmente suelo utilizar muchos dos tonos pero voy a coger este tono rosa fucsia tirando rojizo y aquí es como una mezcla entre rojo y fucsia y lo voy a poner a continuación deciros que las sombras apenas tienen caída apenas son polvorientas y la verdad que pigmentan bastante bien para la poca caída que tienen voy a volver al tono rosita para limpiar la parte superior e integrar los tres tonos de rosa ahora voy a poner un poquito de corrector en la parte interna media del parvado como un semi cut crease para poner una de las sombras que a mí me llama la atención probar de esta paleta y la sombra que voy a poner en esa parte del parvado va a ser esta sombra azul lilácea, morada la voy a poner primero con un pincel planito y veamos la intensidad y luego pues con un poquito más de intensidad como siempre con el dedo que me encanta pues la verdad que estoy muy sorprendida porque normalmente este tipo de sombras que son como cremosas, pigmento prensado como que funcionan muy bien con el dedo pero luego a la hora de aplicarla con pinceles flojean un poco pero esta ha sido todo lo contrario voy a poner un poquito más de intensidad por ver hasta donde llega la sombra porque es una pasada pero con el pincel ha trabajado súper bien seguramente me está la pata pero voy a poner esta sombra entre medias de las dos porque me da la sensación que son sombras muy diferentes y para integrarla un poquito voy a coger este tono topo y lo voy a poner en el centro funciona también perfectamente incluso encima de las dos sombras de distintas texturas voy a poner un poquito con el dedo para darle más luz voy a limpiar los bordes con la esponja para que queden un poquito más afilados y la verdad que estoy sorprendidísima con la pigmentación con cómo se trabajan estas sombras con el poco o nada de residuo que dejan incluso se me ha olvidado a veces descargar el pincel así que la verdad estoy un poco alucinando voy a hacer la parte de abajo de los ojos y continuamos y en el resto en la zona más interna voy a volver al tono topo y para la zona del lagrimal para iluminar voy a poner este tono rosita que tiene como algunos destellos lila lila y verdoso tiene como unos destellos holográficos es preciosa esta sombra pensaba que iba a ser un rosa común y no es súper bonita y voy a iluminar un poquito por usar más sombra el arco de las cejas con esta sombra de aquí abajo que es como un tono champán rosadito muy mono y con mucho brillo voy a delinearme la línea del agua en negro y hacerme un delineado líquido y seguimos con el resto del producto bueno he terminado estoy alucinando con la paleta de verdad quiero darle luego una prueba al maquillaje durante una hora y contaros pero lo que es la primera impresión mucho mejor ha superado mi expectativa bastante vamos a pasar ahora a la máscara de pestañas la máscara de pestañas también es de la marca You Can Be y el diseño os va a encantar si me seguís por Instagram seguramente ya habréis visto de lo que os hablo pero el diseño es súper bonito yo me ganan los packaging es cierto que prefiero que el producto sea de calidad a que sea un packaging precioso y que luego el producto sea no tan bueno pero no me vais a decir que esto no da ganas de comprárselo simplemente por lo bonito que es tiene arriba como una corona y es bueno todo el diseño en dorado el gupillón no es de mis favoritos porque es cierto que yo soy más de gupillones naturales de cerda bueno de cerda natural cerda de cepillo mejor dicho que no sea de silicona pero bueno hay algunos que tengo que me sorprenden bastante así que nunca se puede juzgar nada también es cierto que las máscaras la primera impresión no es la más fidelina porque una máscara de pestañas necesita de unos días para digamos coger la textura real o fidelina de la máscara pero bueno para ver que está la primera impresión vamos a utilizarla es bastante finita así que creo que para la parte inferior va a ir genial bueno esta es la primera capa la verdad que estoy alucinando un poco no me esperaba que dejase tanta intensidad para una sola capa he separado bastante bien las pestañas pensaba que ya las tenía un poco pegotonadas haberme desmaquillado deja bastante negro cosa que me gusta y no excesivamente fluida para que te manchas tan tan fácilmente como cuando estrenas una máscara normalmente así que estoy alucinada estoy un poco alucinada con todo lo de hoy voy a dar luego una segunda capa vamos a hacer primero esta pestaña que la tengo un poquito así pegadita porque me he estado desmaquillando antes de grabar este vídeo bueno pues este es el resultado con una primera capa voy a dar una segunda capa normalmente yo no solo da dos capas de máscara de pestañas porque me gusta el efecto que deja la máscara en la primera pero como la he separado muy bien y no noto ningún tipo de grumo vamos a probar a ver que tal queda una segunda capa bueno y este es el efecto que deja con una segunda capa está muy bien pero ya empieza como a permazar un poquito más así que a mí esta máscara es de las que creo que me van a encantar en cuanto pasen un par de días se asiente su textura y con una sola capa creo que va a dejar unas pestañas estupendas mirad como quedan de bonitas así que muy bien también la máscara de pestañas y por último vamos a pasar a los labios que también tenemos un producto precioso perdona si estáis viendo cambios de luz pero que está un poquito nublado y voy poniendo más o menos luz superior según voy viendo la nube pasada así que disculpad si se ve algún cambio en la luz del vídeo bueno y pasamos al último producto que son los labios que es uno de los productos que más bonitos me han parecido es también de la marca You Can Be y tiene el mismo diseño que la máscara de pestañas viene perfectamente protegido en un trocito así de plástico como cubierto con terciopelo y mirad qué bonito que es este labial es una auténtica pasada lleva la misma corona que lleva la máscara de pestañas pero luego cubierta por una corona de reina y de princesa de verdad el tono que yo tengo es el 03 dry rosa y es como un tono teja rojizo un marrón tirando al rojizo que puede englobarse todavía dentro de la gama de los mates o de color labios subido y me parece muy bonito tienen creo que son cuatro tonos si me equivoco lo corrijo por aquí la verdad es que tiene muy muy buena pinta el acabado es como satinado no es mate pero tampoco es el típico labial con brillo así que tiene un acabado ahí adercioperado satinado y vamos a ver qué tal pigmenta en el labio yo soy más de labiales líquidos o en el caso que coja de barra tienen que ser muy pigmentados y no lo acaban de terminar así que vamos a ver qué tal funciona no llevo nada en el labio ni siquiera bálsamo para ver qué tal funciona de verdad el producto no sé si habéis podido apreciar mi cara al ver la pigmentación del labial en el labio porque en la mano ha sido impresionante pero normalmente la piel del labio es diferente pero es súper súper pigmentado súper opaco de hecho no me esperaba que quedara tan intenso pensaba que iba a quedar más nude evidentemente con este maquillaje no es el color que mejor va porque te tiende más al teja y mi ojo más es morado rosa pero es espectacular como desliza con el labio con qué suavidad el acabado es como muy suave muy hidratante no es pegajoso y bueno sí que tiene un acabado como decía satinado no llega a ser muy brillante pero tampoco es mate y el color me parece precioso no me miráis los ojos creo que con un maquillaje en tonos más otoñales más marroncitos verdes puede quedar el típico labial que te quieras poner todos los días porque es como un color labio subido me parece preciosísimo incluso delineando un poquito por fuera te puede hacer unos buenos labios así que alucinada me hallo con los cuatro productos quiero dar las gracias a Maquillate por haberme enviado esta selección porque fueron ellos los que eligieron todos los productos acertaron un montón incluso en el tono de la base que yo les dije creo que me lo habéis mandado a oscuro pues no acertaron perfectamente en todo todas de mi gusto todo me ha sorprendido la paleta me ha dejado alucinando y el labial me ha dejado alucinando también pero es que la base me encanta como tengo ahora mismo la piel así que chicas para poder daros una primera impresión un poquito más fidelina como tengo que grabar todavía algunos vídeos editar algunas cositas en casa evidentemente no voy a poner este maquillaje a prueba 8 horas porque ya es por la tarde son como las 6 y media de la tarde pero si unas 3-4 horas para ver que tal se asienta todo en el rostro si las sombras pierden intensidad en esas 4 no sé cuánto será luego os lo comento pierden intensidad si la máscara de pestañas no sé se baja el rizo si el labial se va yendo por la línea incluso sin tener delineador os contaré vale así que para vosotros no segundos pero yo voy a seguir trabajando y ahora os cuento bueno pues estamos aquí de nuevo después de 5 horas sé que no es una jornada como para decir es un maquillaje de larga duración pero sí para ver qué tal se ha sentado en el rostro si han pedido algo de intensidad en esas primeras 5 horas y bueno os tengo que decir que lo que es la base de maquillaje yo la noto prácticamente igual que cuando la puse no he notado que me acentúe líneas de expresión ni que tampoco se meta en mis poros y sobre todo lo que más quería poner a prueba de este tipo de base de maquillaje en stick es que no me sacara demasiado brillo yo no he notado que me saque más brillo de lo normal de hecho la toco y no la noto pegajosa por ninguna parte sino que está súper cómoda lo mismo que al principio así que eso es un punto positivo acerca de la base en cuanto a las sombras como podéis ver no han perdido prácticamente nada de intensidad las veo perfectamente en su sitio no he notado que me haga ningún pliegue en el párpado que normalmente con este tipo de sombras que son como más cremosas pigmentos prensados al cabo de la hora pues me tiende a marcar el pliegue del párpado y en este caso no ha sido así siguen bastante intensas les dieron también que he estado en casa hablando con los focos y tal tampoco he salido a la calle no he estado haciendo nada excesivo pero sí que me he tomado un café he bebido agua y he estado grabando así que para que veáis también cómo está funcionando el tema de la sombra en cuanto a intensidad y que no se han perdido en cuanto a la máscara de pestañas bueno tampoco os puedo dar una impresión muy grande porque solamente son 5 horas pero lo que se ha notado es que la curvatura de la pestaña pues se ha mantenido como podéis ver perfectamente en cuanto al labial pues tampoco he notado que pierda intensidad aquí sí que os puedo decir que he estado bebiendo agua tomando café no es un labial fijo para nada de hecho sigue transfiriendo bastante pero lo que es la suavidad y el pigmento se han mantenido sigue con la misma sensación hidratante en el labio sin haber perdido como decía intensidad ni haberse metido en los pleazitos del labio cosa que me gusta mucho así que la verdad estoy encantada con la primera impresión de todos estos productos seguiré poniendo la prueba durante todo el mes y en el caso que alguno de ellos pues se convierta en una imprescindible pasará al favorito del mes de septiembre no os preocupéis que no me voy sin dejaros por aquí el clip de la paleta más de Guenville no os preocupéis Y bueno, ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias Maquillate por haberme hecho llegar estos productos y a vosotros como siempre os veo en el próximo vídeo. Gracias.